Mi amor Me siento sola Tú eres mío O te perderé Te necesito Me siento sola Yo no quiero a nadie Solo te quiero a ti Me quisiera Siempre estaré allí Mi amor, yo te adoro Yo te adoro Mi amor No sufras Estaremos juntos No te asustes Yo también lo estoy Pero tú serás mío Tuví la fecha necesaria Para amarte Cada día Baby Yo no quiero a nadie Solo te quiero a ti Y tú me quisiera Siempre estaré allí Mi amor, yo te adoro ¿Verdad? Ti, 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 ti ¿Verdad? ¿Verdad? De Hana ¿Verdad?